La reacción de Marta Riesco contra Marina Esnal por Olga Moreno y su hija incendia las redes sociales y Antonio David Flores. Bueno, última hora, anda que ha tardado mucho en responder, bueno, y lo ha hecho de la peor manera posible. En lugar de dirigirse a Marina Esnal, lo ha hecho haciendo referencia a la cornamenta que Antonio David le puso a Olga Moreno. Si, si, estáis escuchando bien, Marta Riesco está escribiendo un libro, ha hecho una fotografía a una de las páginas del libro que está escribiendo y en el mismo, no solamente es, bueno, me parece una falta de respeto, dice sin miedo por Marta Riesco, dice me está sirviendo de terapia aunque es muy duro relatar ciertas cosas que he vivido. Creo que os va a sorprender mucho, hay capítulos que ni os imagináis. Cuando podáis leerlo, quizás entendáis tantas y tantas cosas. Bueno, la que le ha caído en redes sociales después de esto porque en la parte donde Marta Riesco le echa la fotografía a esta página del libro, no solamente se puede ver como pues Antonio David le es infiel a Olga Moreno. Fijaos lo que pone, dice, tapa una parte y dice, como siempre, con ganas, con muchas ganas. Él nada, me dijo que amaba y se quedó dormido, yo también te quiero, le respondí. Me abracé a él e intenté quedarme dormida, no podía porque la sensación de intranquilidad era perturbadora. Me desperté varias veces para ir al servicio, el rumor era obvio que ella estaba en la calle pero aún no había pruebas de absolutamente nada. Nadie me preguntaba directamente hasta ese día si entre Antonio David y yo hubo algo. O sea, está relatando no solamente cómo empezaron Antonio David y ella sino también cómo se enteraron algo que me parece súper doloroso no solamente para la madre de su hija, Olga Moreno, sino también para la personita que tienen en común ya que, hombre, que relaten cómo la nueva novia de tu padre está con tu padre, pues no sé yo hasta qué punto esto es muy normal. Pero es que, ojo, porque me parece que es una manera pues completamente rocambolesca de responderle a Marina Snal después de las exclusivas que dio en el canal de Telesalseo que os comentaba en el anterior vídeo y donde filtraba las broncas con Antonio David, los ataques de celos con Antonio David. Y ahora yo creo que ella misma no se da cuenta pero lo que está haciendo es recalcar cómo empezó todo como para hacer daño o intentar, bueno, de alguna manera que todo el mundo vea que su historia de amor con Antonio David Flores ha sido algo muy deseado, muy bonito y maravilloso. Y yo creo que al final es todo lo contrario, yo creo que se le está yendo de las manos. Estas publicaciones me parece que sobran y no sé hasta qué punto Antonio David le va a parar uno a los pies pero vaya, que visto lo visto, yo si fuera él le diría basta ya porque esto puede perjudicar a mi familia que independientemente de que yo ya no tenga un matrimonio con Olga Moreno ni resida con ella, tenga una persona en común con ella y esto pues es algo que no gusta ni un pelo. De hecho, fijaos los comentarios, dice, esta publicación me parece absolutamente lamentable tanto por la persona que la publica como por la persona que lo tolera, parece más una advertencia que otra cosa. Vamos a pensar en los demás y en los más vulnerables, a quien le moleste que me bloquee. Bueno, evidentemente este usuario hace referencia a que lo de Marta Riesco se está yendo de las manos, ya son muchos los que opinan que lo hace por y para hacer daño, que una cosa es que tengas un problema de salud mental y que te estés tratando y que te hayan acosado en un puesto de trabajo y otra que tengas que escribir un libro donde no solamente narras punto por punto y coma por coma como pues tu actual pareja le era infiel a su mujer, sino que además lo hagas a sabiendas de que todo esto se hace público porque evidentemente son personajes públicos todos, no estamos hablando de que Periquito el de los palotes haya escrito un libro, sino que lo ha escrito Marta Riesco que cuando salga a la venta, que digo yo que también saldrá a la venta, eso va a tener unos beneficios y va a tener también unos perjudicados que en este caso pues yo creo que son los hijos de Antonio David. Dice uno de los usuarios sin pensar en el daño a una personita que puede llegar a leer y descubrir de cómo su padre le era infiel a su madre, una vez más pensando solo en ella sin importarle el daño que puede hacer a los demás y también culpa de él que lo permite. Bueno, totalmente de acuerdo. Si yo fuera Antonio David Flores, independientemente de que tú quieras tener una relación con esta persona, dejaría a un lado lo que es el ámbito más íntimo y personal y creo que narrar este tipo de hechos pueden herir las sensibilidades de muchísima gente. Entonces está completamente fuera de lugar. Veremos a ver cómo acaba Marta Riesco, ya en redes sociales se está filtrando que va a acabar muy mal. En el ámbito profesional ya hemos visto cómo ha terminado, con denuncias, con en general acusaciones de maltrato psicológico. Marina Snal filtraba que además muy probablemente va a acabar muy mal con Antonio David y esto va a traer una cola muy gorda porque evidentemente Antonio David dudo que se vaya a estar calladito y ella en este caso dudo también que no vaya a hacerse una exclusiva hablando de su ruptura. O sea, que ojo a la que se viene porque aquí yo creo que el que no corre vuela y como Marta Riesco empiece a ladrar, más de uno se va a cagar, pero sin duda. La única, como he dicho en el vídeo anterior, que creo que sale ganando de toda esta situación independientemente del daño, porque dice Marta Riesco que el daño, que cuánto daño le hace revivir estos momentos. Bueno, pues no escriba el libro, pero es que el daño, me puedo imaginar, que es sobre todo el que Olga Moreno debe de sentir al leer esas páginas pensando mientras yo estaba en Supervivientes, mi marido estaba en Madrid supuestamente averiguando y arreglando temas de abogados cuando Marta Riesco está relatando encuentros en una cama con él, encuentros románticos, encuentros de amantes. O sea, cosa que me parece terrible. Así que bueno, esta ha sido la respuesta de Marta a la exclusiva de ayer de Marina Snal. Le da igual 8,80. Luego ha subido unas historias a las redes sociales donde promociona su armario. No entiendo tampoco esta promoción que se da ahora cuál es. Y aparte de promocionar su armario, dice que esta semana se han trasladado a Madrid porque tienen cosas que hacer tanto ella como Antonio David. Cuanto menos surrealista, la verdad, la respuesta de Marta yo creo que va a ir por la vía legal porque todo lo demanda y bueno, veremos a ver cómo son las ventas de este libro que está escribiendo y que se prevé que sea la antítesis de todo lo que ha contado Antonio David. Ya sabéis que él nunca ha reconocido la infidelidad a Olga, pero sin embargo Marta sí que la está reconociendo en este libro. O sea que me parece algo completamente contraproducente para el malagueño ya que si tú estás dando una versión por un lado y por el otro tu novia da otra, versión completamente distinta, hay un problema primero de entendimiento y segundo de lucha de egos porque Marta Riesco yo creo que por ser el culo del mundo y bueno, el ombligo del mundo y llevarse ella y acaparar toda la atención, hace lo que sea. Así que bueno, esta es la última hora, como siempre suscribiros al canal y nos vemos en los próximos vídeos.